Beatriz llegó a Portugal hace nueve años. Se vino a hacer un doctorado y acabó quedándose por amor. Ahora, además de estar felizmente casada, trabaja como bióloga estudiando moscas. Eres tú Beatriz, ¿verdad? Hola, Sonia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de conocerte. Encantada. Lo primero, ¿de Madrid de dónde, Beatriz? Del barrio de la Estrella. Yo vine por el trabajo, vine a hacer mi doctorado en genética aquí al Instituto Gulbenkian. Soy bióloga. ¿Dónde estudiaste? En la Complutense. ¿Te parece si entramos y me vas explicando? El Instituto es un instituto muy dinámico, la gente aquí es muy joven. En el ranking de los 10 mejores lugares para trabajar como postdoc está en los 10 mejores. El Instituto Gulbenkian en Portugal, en Lisboa. Nuestro laboratorio ahora mismo está aquí y está aquí mi compañera base. Es polaca. Polaca, claro, que allí habla de todas las nacionalidades. 28 nacionalidades hay en el Instituto. Nosotros investigamos los procesos que ocurren durante el desarrollo del cáncer. Los procesos iniciales. Estudiamos esto con un modelo de organismo que llama mucho la atención, pero que da mucha información, que son drosófila, que es la mosca de la fruta. Cuando dejamos las cebollas pudrir en casa, son las que aparecen, que son más pequeñitas. Se llaman drosófila melanogaster. A través de las moscas investigáis los primeros procesos del cáncer. Son los mismos procesos que ocurren en el hombre, ocurren en la mosca. Vamos a la sala de las moscas y os las enseño. Aquí tenemos mi colección de moscas. Estas son todas mis moscas. Las moscas normalmente en los tubos pueden vivir hasta 30 días. Como las moscas vuelan, como sabes... Qué difícil, Maja, como no puedes estudiarlas. Se llama un fly path, que lo que va a hacer es producir CO2, que yo activo aquí abajo con el pie. Abro el CO2, las atontos, se duermen, digamos. Entonces ahora hago así y como veis, le doy unos golpecitos para que caigan todas, más o menos. Siempre se escapa alguna, pero bueno, no pasa nada. Entonces aquí normalmente vemos si son hembras, si son machos. A ver qué tal lo veo por la cámara. ¡Hala! El ojito. Pero claro, no son las moscas que estamos... ¡Qué feísimas son las moscas! Bueno, se las acaba cogiendo, cariño. A nivel genético y molecular, drosófila y los humanos son muy parecidos. Fíjate, ¿quién lo iba a decir, eh? ¿Te parece si nos vamos? Vámonos. Y dejamos por hoy ya el mundo de las moscas y nos vamos a la playa. Venga. Bueno, Beatriz, del trabajo a la playa, en cinco minutos. Sí, en cinco minutos. Eso es lo bueno, me imagino, que tiene vivir aquí en esta zona. Es un chollo, es un chollo. Comparado con Madrid, que la playa era solo de verano, te puedes venir, te tomas un café, te sientes de veraneo y te marchas corriendo a trabajar y descargas. ¿Esta playa cómo se llama? Esta es la playa de Carcabelos. Carcabelos. ¿Qué es lo que más te llamó la atención cuando llegaste? En general, la gente se casa mucho antes y sale antes de casa. Yo ahora tengo 32 años y tengo mi primera hija, pero mis compañeras de trabajo, muchas de ellas ya están con el segundo e incluso con el tercero. Yo no me planteaba quedarme en Portugal después de acabar la tesis. Fue una sorpresa. Yo me iba a ir a España y ya tenía mis cajas ya en Madrid, en la casa de mis padres. Pero conocí al que soy mi marido y me enamoré y pensé, bueno, vamos a darle un año. Y el año se fue pasando en dos años, dos años nos acabamos casando y ahora hemos tenido un niño y nos estamos comprando una casa y por ahora por aquí. Este es mi marido, Felipe, y su socio de la empresa. Tienes dos, digo, ¿tienes dos maridos? No, tengo una y el socio. Felipe eres tú, ¿verdad? Sí. Felipe eres el socio, muy bien, encantada. Felipe, siempre sales en la tele así, tienes en moto, fenomenal. Fetico mi té. Vamos. Fetico mi té. Vamos. O sea, es la causa de que te quedarás aquí, obviamente. Sí, sin duda. Mucha biología. Sí. Pero más vida, más que biología. Pero amor también. El amor es lo más importante. Se lo trabajó mucho también. Se lo trabajó. Mucho, sufrió mucho, no lo vamos a negar. Qué mala, Bea. Sí. Pero merece la pena. Merece la pena, hijo. Claro que me di que sí, así me gusta. ¿A qué te dedicas, Felipe? Yo soy informático. Informático. Este es la morina de Oiras. Nos dejan un barco. Nos dejan un barco. Sí, es que los contactos de Felipe, el mundo de la informática, oye, son buenos. Sí, sí, te lleva lejos. ¿Qué barco vamos a coger, este? No, no. Ah, aquel. Vamos a coger un barco de socorro. Ah, de socorro. Por si acaso. Por si acaso. Tenemos que socorrer a alguien por el camino. Eso es posible. Claro. Despacio. Oye, aquí no hay tiburones ni cosas extrañas, ¿no? No. Cosas extrañas, sí. Sí. Pero tiburones no. Y aquí delante tenemos el fuerte. Precioso. El fuerte de San Juan. Bueno, es la residencia oficial del Ministerio de Defensa, ¿no? ¿Ah, sí? La residencia oficial. En teoría, el ministro de Defensa debería vivir ahí. ¿En el fuerte? Sí, pero... Pero no iría ahí, claro. No, no. Hoy en día no, pero en el anterior gobierno sí. ¡Uuuh! ¡Ay, va, va, va! ¡Ay, va! Desde aquí, y desde después del fuerte, puedes mirar toda la costa hasta Cascais. Ya, ya, no. Y podemos subir hasta Galicia, vamos. Así, en la velocidad. ¡Oh, por favor, qué amor, eh! Se respira por aquí. Bueno, hay que mantenerlo. Sí que sí, la pasión hay que mantenerla siempre. ¡Uuuh! ¡Qué vuelta, madre mía! ¿Estás entera, Sonia? Sí, sí, sí. ¿Dónde estamos? ¿Dónde me habéis traído? Es el faro de buzillo. De un banco de arena. De un banco de arena. Entre 1775 y hasta 1900 picos ha sido una presión. ¿Era la cárcel de Lisboa? Era una de las cárcel. Una de las cárceles de Lisboa. Una de las cárceles. Una pequeña alcatra, podría ser. Sí. Agarrar a Sonia. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Sonia, agarrote! Estamos entrando otra vez en el puerto. Dejamos ya el barco, si queréis, ¿no? Ya, por ahora. Nos hemos cansado ya. Y se llama la carretera Marginal. Marginal. Y va alrededor de la costa de Lisboa a Cascáis, pasando por diferentes pueblos y las diferentes playas. Es como la M30 con costa. Exacto. Y con playas. Y con playas. ¡Di hola, Alberto! ¡Uy! ¡Di hola! ¡Qué chiquitito! ¿Cuántos meses tiene Alberto? Hoy hago 10 meses. ¡Felicidades! ¡Di gracias! ¡Ay, qué mono es! ¡Di hola a los abuelos! ¡Hola! ¡Hola, Alberto! ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¡Qué chiquitito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, cómo se va con el papi! Sí, tiene devoción por papá. Alberto, ¿qué tal te ha ido en la guardería, cariño? ¡Uy, qué chiquitito! ¡Uy, qué chiquitito! ¡Uy, qué chiquitito! ¿Cuánto cuesta una guardería aquí? Alrededor de los 320 euros. 320 euros. Y aparte de guarderías, aquí en Portugal, ¿qué otra opción hay? Me decías. Se pueden quedar los niños en casas de amas, que son señoras que se encargan de cuidar a cuatro o cinco niños en su casa. Eso no, en Madrid no existe esa opción. Es curioso. Que yo sepa no. Que yo sepa no. ¿Y es más barato? Sí, generalmente sale muchísimo más barato que tener al niño en la guardería. A ver, es el anécdota. Si queréis, nos vamos a dar una vueltecita, ¿vale? Sí, vamos a dar un paseo. Venga. ¡Ay, mírale, mírale, por favor! ¡Ay, muñeco, por favor! ¿Cómo le gusta? Como ya hemos visto el mar en vivo y en directo, ahora vamos a entrar dentro del mar al Océano Gráfico de Lisboa. ¿Entramos entonces a verlo? Vamos a ello. Vamos a entrar. ¿Dónde estamos? Estamos en el acuario central del océanario. Que es uno de los más importantes de Europa, por así decirlo. Sí, creo que es el segundo mayor. ¿Y el primero cuál es? Creo que Valencia. ¡Qué majo! Está nadando. Está nadando, mi niño. Unos tiburones. Este es el pez luna, que puede medir hasta tres metros y pesar dos toneladas. Es impresionante la manta, ¿eh? Sí, es muy grande. Es que parece una nave espacial en la manta. ¿Y qué hay aquí? Que no lo veo. Pues aquí hay tres nutrias hembras, que son tres nutrias del Pacífico y son las únicas que hay en Europa. ¿En Europa? Sí, sí. Y tienen un pelaje muy denso y para mantenerse calientes tienen que ingerir un tercio de su peso todos los días, en alimento. ¿Qué dos dientes tiene? Te vamos a tirar con las nutrias. Ahí, para que juegues. Por el momento me parece que nuestro futuro está aquí o en otro sitio, pero nunca se sabe. ¿Tú sí te irías a Madrid? Sí. Félix. Por ella y por él. Pero, madre mía. Sí. Estás como una reina, ¿eh? Sí, me tratás como una reina. Muchísimas gracias, Sonia. Alberto, cariño. Alberto. Un besito. Un beso. ¿Qué cosa? Qué cara de simpático tiene mi niño. Adiós. Sus abuelos tienen que estar locos. Sí, un beso a los abuelos. Adiós, chicos. Adiós. Muchas gracias por todo. Adiós. Oscar tan solo lleva cuatro años en la costa de Lisboa.